Después de tres días de búsqueda, solo se ha encontrado la etiqueta del equipo de radiografía industrial altamente radioactivo. Fue este martes antes de mediodía cuando se dio el hallazgo y fue por una persona que se encontraba a las afueras de un taller por la calle California y pescadera de Ciudad Obregón. Parece que una persona que junta botes la tiró y creemos que a lo mejor no sabe lo que es, porque es color metálico y que piensa que es algo que se puede vender. Les pedimos por favor a las personas que lo tengan o las personas que hayan tenido contacto con él o algo que nos lo dejen en un lugar y que nos llamen al 911 para nosotros poderlo recoger. Es un aparato que viene blindado, no tiene ningún valor comercial, no se puede vender, nada más tiene valor para las personas que lo necesitan y que lo pueden usar. Ese equipo viene registrado antes de tener y viene un folio especial para ese equipo, lo que quiere decir que a nadie le sirve. La mañana de este martes, una persona realizó una llamada al C5 denunciando la presencia de esta fuente radioactiva, lo que provocó una movilización entre autoridades de Protección Civil, Seguridad Pública, Guardia Nacional y la Agencia Ministerial de Investigaciones Criminales en las instalaciones de la ya abandonada Plaza del Valle, que se encuentra ubicada en la calle 305 de Febrero. Sin embargo, la búsqueda no tuvo éxito en dar con el paradero de este artefacto. No hemos parado la búsqueda, estuvimos por la 300, recorrimos todos los fierros viejos, andamos por la California, encontramos la etiqueta esa y esa nos hace pensar de que alguna persona que lo tiene lo desconoce, quitó la etiqueta y como es de color acero, pues pensamos que a lo mejor lo quiere vender como fierro. ¿Riesgos para las alumnas? Ahorita si no se ha manipulado y sigue así, no tenemos ningún riesgo. De todos modos, las personas que lo vean que se mantenga a 30 metros. A decir de Francisco Mendoza, titular de Protección Civil, su hipótesis es que el artefacto aún no es manipulado, debido a que se encuentra blindado por capas protectoras y que es muy difícil de desarmar. Así que por el momento, todo está bajo control. En caso de que este equipo radioactivo se llegara a destruir, el material peligroso se dispersaría y tendría una duración de 74 días en el ambiente. En caso de que alguna persona llegue a tener contacto con la radiación, puede verse afectado en la salud, ya que contiene una fuente radioactiva de iridio-192. Para Meganoticias, Abel Madrid.